Iniciamos con nuestra agenda cultural, así que tome papel y un lápiz para apuntar. Esta noche a partir de las 19 horas habrá un tributo especial al director Patrick Lecon en la alianza francesa. Lunes 5 y martes 6 llega al teatro Acha un artista de culto internacional con el género de canto andino, Luzmila Carpio desde las 20 horas. Jueves 8 y viernes 9 les presentamos una noche de blues con festillaz y after show en la candela desde las 17 horas. Este 9 de septiembre llega la creación colectiva del grupo Abismo Teatro con huellas de mariposa en el martadero desde las 20 horas. Y el 10 de septiembre se viene la anticuchada 2016 para iniciar con los festejos a Cochabamba desde las 5 de la tarde en el parque de Pro Salud. Y con estas sugerencias que tenga un buen inicio de semana.